Y que sigan a su dieta Bajo la lluvia inclemente, de una noche sin lucer Va un pescador que no siente, porque es más grande su anhelo Amanece con mercado, para vender en el mercado Amanece con mercado, para vender en el mercado ¡Ay, qué rico! Mañana es la castelaria, mañana es dos de febrero La virgen manda en el cielo, y en el río el venidero Llevo el manar y de ellos, el que consuma mis sueños Llevo el manar y de ellos, el que consuma mis sueños ¡Arriba! ¡Arriba! No le debo a noche oscura, que llueva o relampague Mil luceros son los pescetín, mi revés patadín Y cuando pasé la subienda, siempre queda plata patienda Y con el pescado que venda, y cuando pasé la subienda ¡Ay, qué rico! ¡Gutma! ¡Gutma! El bocachito es astuto Como que sabe escribir Él sabe el día que llega Y cuando ve que partir Me pone alegre en enero Me deja triste en abril Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda Con el pescado que venda Cuando pasé la subienda Con él se acaba la empresa Con él se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi colón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Llego el manarri dereño El que consuma mis sueños Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda Mira que bonito Alberto Barros Y el tributo a la cumbia Colombiana, colombiana Yo mando con mi eyegera Y el de esto Kalecheure El del До ¡Suscríbete!